amigos de youtube nuevamente otro videito este yo creo que si ya es el último de este fin de semana aquí queda todos los bidones que tienen las los jitomatitos ya entutorados únicamente los más chicos pues no eso los dejé pendientes les deje su clip para acordarme cada que los veo le hicimos una limpieza los bidones y ya están por las plantitas de chile como les comenté en varios vídeos pues ya me quedó la experiencia que pues tienen que tener su su maceta propia no lucieron no crecieron la naturaleza sigue su curso de 100 en una película pero pues aquí se están peleando por los recursos entonces así es como van este ya está grandote no tarda en cambiar de color y aquí hay varios utilizamos este entutorado me gustó mucho la verdad se me hizo más práctico si recuerdan en los vídeos pasados pues ya les quite las varas que tenían excepto a este que fue el primero como les dije echando a perder se aprende pero pues ya me dio sinceramente flojera quitárselo ahora bien y ahí da una viejita una viejita y ahí está se alcanza a ver y ahí está una viejita tenía rato que no las veía les presumo aquí tengo una plantita de manzana tenemos epazote que nació solito una semilla de maíz rojo que la pusimos aquí para ver cómo quedaba nos quedó muy bonita pero volvemos a lo mismo no es el espacio va a salir algún maíz enano no es como debe de quedar pero lo que si quería presumir mostrar pues ya le puse lo las varas que tenían los bidones las deje aquí arriba y podemos ver el clip para servir una parte para lo que venía pues el pepino de aquí se va a salir aquí le deje otro para que se enraice se enraice se agarre la liana listo y este que ya les presumí les llevaba pues no el día a día el semana a semana de cómo iba su desarrollo hoy se hace salsa vamos a ver alguien sabe si está picosa si está dulce probablemente la vamos a complementar con estos aquí tenemos otro y está enfocando iba varias florecitas aquí de igual manera pusimos pues otra de las varas ahí está para que agarre camino y pues lo último que no se me dio fue este cilantro este pues no sé mala mano no lo sé y más chilitos acá aquí tenemos la albahaca y tenemos un invitado no deseado bueno se vino un pedazo grande yo quería la pura hoja pero pues es mejor quitarlos así de raíz y luego se van a emplagar y para qué quieres pues estas son mis plantitas es un videito pues rápido como todos no me gusta hacer videos largos espero no tarda mucho para que pueda tener más espacio o por lo menos más bidones tengo ya bastantes plántulas de tomate cherry pero no tengo en donde ponerlas entonces espero la próxima semana ya tener algún avance alguna novedad o si no que sea en estos botecitos yo creo que para el tomate cherry está perfecto pero voy a ocupar prácticamente la misma cantidad que aquí no lo sé esa nunca lo he plantado es algo que traigo en la mente y pues también a esta milpita la tengo que cambiar antes de que de que empiece a dar para ver qué tanto la podemos rescatar ya está saliendo el sol parece que aquí va a llover pero no allá se ve nubladillo se ve como niebla y nada más esto es todo por hoy siempre les digo sugerencias quejas lo que me quieran decir adelante pero pues suscríbanse digo si ya llegaron hasta aquí pues este dale like no tengo que compartas porque pues no no soy así que un experto estoy haciendo lo que me gusta me está distrayendo y pues lo comparto simplemente para llevar un registro de cómo hago las cosas también pero si te gusta mi contenido o crees que vale la pena y que más adelante vaya vaya a ser distinto pues dale un like eso me ayuda a saber que si se está llegando y si te te interesa y quieres suscribirte pues adelante y hasta quien tiene esta vista quien tiene esta naturaleza es todo amigos excelente dominguito que hoy tenemos que ir por un menudo o un pozolito a algún lado nada más